Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? En este vídeo les traigo un set con Barbie que es veterinaria en el campo. ¡Qué padre es este set! Mira cuántos animalitos vienen incluidos. Barbie los cuida, los consulta, les da comida, sus biberones. ¡Ay qué lindo, no? Hay un becero, un pony, una ovejita, un corderito y una gallina con pollitos bebé. ¡Wow! Y fíjense al outfit de Barbie. ¡Me encanta! Muy bien, pues vamos a sacar todo de la caja porque la doctora Barbie tiene mucho trabajo. Aquí hay el contenido de la caja. A ver el establo primero. La casita de los animalitos. Hay una pequeña puerta, lugar para comida, de este lado otra puertita para la gallina y los pollitos. Y aquí es donde Barbie consulta a los animales. El pequeño establo es muy chulo y decorado. También hay estantes para los accesorios del set, techo, hasta una veleta con la insignia Barbie. ¡Wow! A ver estos bebés. La gallina con dos pollitos. El becero es el bebé de vaca. ¡Qué chuli! Tiene un corazoncito en su frente. Una cervatilla. Es el bebé de cabra. ¡Bah! ¡Ja, ja, ja! Un corderito. ¡Oh! El bebé de oveja. Y este pony adorable. ¡Ay! ¡Me encanta su pelo! ¡Qué bonito está peinado! ¡Ahora los accesorios! ¡Hurra! Tenemos dos mantitas para cubrir los animalitos dormidos. Una paca de jeno para comida. Una botella con medicina. Un biberón para los bebés. Una jeringuilla. Y cuatro vendajes para patitas lastimadas. ¡Oh! Y a ver a la doctora Beth Barbie. Me encantan sus botas de agua. En el campo puede ser un poco sucio. ¡Ja, ja, ja! Está llevando una chaleca que se ve muy cómoda. Su estetoscopio de doctora. Y su pelo está recogido en una coleta. ¡Muy profesional, Barbie! La muñeca es articulada. Mueve brazos, piernas y cabeza. ¡Muy bien, amiguitos! ¡Vamos a jugar al doctor! ¡Qué día lindo en el campo! ¡A ver cómo amanecieron los pequeñitos! ¡Buenos días, Belle! ¿Cómo está el más lindo pony del campo? ¿Cómo amaneciste? ¡Vamos a pastar, pequeño! ¿Y cómo está mi gallina preferida? Hoy tengo que escuchar tu corazoncito, ¿de acuerdo? ¡Perfecto! ¡Todo parece estar en orden! ¿Y vosotros, cariños? ¿Qué pasó, corderito? Veo que no caminas bien. A ver un poco esa patita. No te preocupes. Ya está aquí Barbie. ¿Te duele? No parece fracturado. Creo que chocaste con la puerta del establo. Te voy a curar. No te preocupes, ¿ok? Necesitamos un poco de medicina. Un vendaje y listo. Ahora tienes que comer. Y ahora a dormir, pequeñito. Tienes que recuperarte. Mañana vas a estar mejor. ¡Qué hermosa es la vida de campo! Bueno, amiguitos, muchísimas gracias por mirar este video. Espero que os ha gustado. Si es así, no se olviden a compartirlo con vuestros amigos. Y suscríbanse a mi canal El Osito para ver más videos con tus juguetes favoritos todos los días. ¡Hasta el próximo!